La inclusión es reconocer que todos somos iguales en dignidad y derechos. La marginación, la segregación, el acoso, la invisibilización, la falta de apoyos son exclusión y la exclusión se aprende. E igual que se aprende a excluir, debemos de enseñar a los niños y a toda la comunidad educativa a incluir. Es una obligación ética y legal que nos incumbe a todos tomar conciencia y buscar fórmulas para solucionar este problema. Los padres deben educar a sus hijos en la empatía y en la idea de que la diversidad genera riqueza, que la interacción entre niños diferentes, si se canaliza adecuadamente, genera más aprendizaje, y no en la idea de que los niños con discapacidad retrasan la adquisición de conocimientos académicos. Estas ideas se comentan en casa o se comentan entre padres en el colegio, y los niños las escuchan y los niños las aprenden. Y esto es lo que luego genera que esos mismos niños rechacen y excluyan o acosen a los niños con discapacidad. Es una obligación de los centros educativos y de los profesores el tener la formación necesaria y adecuada para incluir a todo el alumnado, así como utilizarla y ponerla en práctica. Y es esencial que enseñen a sus alumnos a incluir a todos y que ellos mismos eduquen a todos los alumnos por igual. Es obligación de la Administración el asumir que deben garantizar que los centros educativos y la enseñanza sean inclusivos. Y es obligación de la Administración el evitar excluir al alumnado. Por ejemplo, se está excluyendo al alumnado cuando no se dota de recursos necesarios. A día de hoy, las ayudas al alumnado con necesidades educativas especiales son las mismas que en el año 2010, cuando sabemos positivamente que el coste de las ayudas o que el coste de la inclusión del alumnado ha subido. O, igualmente, sabemos que los apoyos que se están dando a los centros educativos que están queriendo hacer políticas o prácticas verdaderamente inclusivas tampoco son suficientes. La Administración, además, tampoco aborda el problema. No existen datos sobre qué apoyo está recibiendo el alumnado, ni tampoco sobre qué efecto está teniendo ese apoyo sobre la inclusión del alumnado. No tenemos información y sin ella es difícil el poder buscar soluciones. De hecho, parece que el problema no existe y que está todo bien, cuando sabemos positivamente que existe y que necesitamos cambiar tanto la educación como la sociedad. Por todo ello, nosotros creemos que se precisa un cambio y desde plena inclusión creemos que este cambio no puede esperar más. Así, ponemos todo nuestro apoyo a disposición de las Administraciones y de la comunidad educativa para poder impulsar el cambio y que dentro de unos años haya una verdadera inclusión de todo el alumnado.